Esta es la razón por la que Cervera ya no pone a Fali de titular. No lo veo como al Fali que yo he conocido y por eso en estos partidos se ha jugado menos. Vamos a ver entonces cómo está Fali. El Fali de calentamiento parece estar como siempre. Bromeando con Bastida, que tiene 17 años, diciéndole algo como Oye, en esa chaqueta no calentarás mucho, ¿no? Y él, inocente, le dice Hombre, no pasa nada. El Fali de banquillo también parece normal. Bromista e intenso. Bromista porque ahí susurra algo y el resto se parte. Intenso porque a Llorente le pitan falta a favor. Fali se queja al cuarto y el cuarto le tiene que soltar un sincero ¡Buf! Que me queda mucho partido. Por eso vamos a ver cómo es el Fali de calentamiento antes de entrar al campo. Y a pesar del gol del Atleti, aparentemente no se le ve muy afectado. Está concentrado porque hay que darle la vuelta al partido. Muy concentrado. El que no lo estaba pasando muy bien era el Cholo. Y mira que era el 0-1. En el segundo gol vemos a ese Fali más creyente. Y con el de Correa, el tercer gol cuesta digerirlo más. Pero es el único que ve más allá. ¡Buf! Por eso vemos al Fali de campo como siempre. De hecho, este patadón y para arriba es el que desemboca en el error de Oblak. Y aunque no pase ni un minuto para el cuarto del Atleti. Sigue. Aunque no sea titular. Aunque el Cádiz aún no haya ganado desde que el estadio se llame Nuevo Mirandilla. El Fali suplente está así. Fali nunca abandona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!